Vamos a comenzar a grabar. Bueno, entonces, ¿el audio funciona? Sí. Hasta ahora no vimos la evolución de estrellas, masa chica, masa intermedia, acá en Catalan. Es un libro sobre estrellas pulsantes que es un lindo resumen de los estrellas. Hay toda la vida de una masa chica, que más o menos parecida a que una masa intermedia, con el cambio simplemente de como se mueve desde la main sequence hasta la región del branch. Como decía, hay toda la parte adelante del collapso, que me interesa poco. Hay la contracción convectiva, radiativa, y entra en la sequencia principal. Y después, como se decía, comienza poco después, entra. Y hay toda la protona de la main sequence, al sur el giant branch, del giant branch, en el caso de lo más par, hasta el climbing, la escalada, hasta el pit del giant branch, donde se tiene más de aquel punto 6, punto 7, masa solar, logra tener un núcleo de punto 5, masa solar, para encender el helio. De conseguencia, baja rapidamente en el horizontal branch, posicionándose adeguatamente. Y dependiendo, si puede cruzar acá la zona de la inestabilidad, entonces, si es una redelera, si puede cruzar la zona de la inestabilidad, entonces, si es una redelera, si puede cruzar la posición con su movimiento. Si produce internamente el helio, si consuma el helio en carbono y, suficientemente, cuando se vuelve a consumir el helio, contraerse parte del carbonio, si transforma en el oxígeno. Si estamos buscando donde había. Questo. La vari Writing. This barrel arch. Conclusión. Accent. Subscreo. La variación. Capítulo la variación con la… Quanto el helio se queda, cuando al comienzo ha puro helio, que complementa la protección de masa E1 del helio, y en el tiempo se consuma personalmente produce carbonio, pero siempre con la cantidad también de oxígeno, más hay carbonio más logra a producirlo hasta que en caso de que el carbonio sea más consumido que producido. Generalmente se queda alrededor de un 50 o 40, dependiendo un poco de la situación y del modelo. Y de la razón por qué se habla de un núcleo de carbono oxígeno, porque hay dos meses. Después el núcleo se empieza a... se apaga en la relación nucleare completamente, le queda solo residuos, carbono oxígeno, se recontrae, supera la degeneración y en este caso, mientras solo la masa chica produce un núcleo degenerado de la región en branch, mientras la masa intermedia es exactamente, insomma, que lo que desarrolla un núcleo no degenerado de la región en el helio no de un núcleo degenerado. Después la fase de la quema de la región en el core. El núcleo se genera, sea en el caso de la masa ciclica intermedia, y la estrella se mueve desde la región en el partido del núcleo en el suño, el núcleo que seumuzá intermedia, seelsa un hecho de la región en el núcleo, porque en el caso de la masa intermedia simplemente a movimiento más superi morality y después hay igualmente... así en el núcleo, en el cureo, del vidro, se mueve a producir una estrella gigante del ramo sintotico, donde hay todo lo vario del termo al pulso hasta que pierde completamente el envelope, se queda solo el núcleo con la strada arriba de las scelle donde están trabajando, y hay la evolución post al que ve donde el gas esterno completamente ionizado, cuando la estrella llega más o menos a 30.000 Kelvin, entonces un lambda máximo alrededor de los 100 nanómetros o 1.000 de lo otro, la sfera de Stromgren, que es la sfera dentro la cual el gas esterno completamente ionizado incluye todo el envoltorio y el vietado, y vamos en la fase de nebulosa planetaria donde hay esta sfera de gas, esta sfera en primera aproximación, dependiendo de varios fenómeno dinámico o el magneto hidrodinámico puede tener formas más no esfericas, power glass o realmente siempre bastante pero simétrica. Y donde el gas se expande y se enfría, más que todo se aleja de la parte central, de conseguencia, del tiempo para de ser comprensionizado de meter luz, y al interior hay la estrellas, que está terminando de hacer la última ración nucleare en las scelle hasta de posicionarse en lo que es la sequencia de enfriamiento de la nana blanca, white door, que baja. Como hemos visto, visto que la luminosidad de la estrellas es data de radio y temperatura, pero el radio en este caso tenemos un objeto que es casi completamente degenerado, hay solo un pequeño estrellas arriba. El radio es conectado a la masa, de conseguenza es pico, porque la masa a este punto no varía, pero no tiene un envoltorio arriba, suficientemente en este punto para perderla. Es simplemente la parte que pasa de gas de generado conductivo a el externo, y es una parte de gas ideal radiativa. Se hace de interfaz con el mundo externo, el interno es muy cálido, un millón de grados, generalmente a temperatura externa, como se puede decir, va generalmente dando 30.000 grados a los 30.000 kelvin, 100.000 kelvin. Y simplemente la nana blanca se enfria con el tiempo, enfriándose literalmente porque pierde energía térmica en la parte interna, enraquiándola. Cualquier contracción es simplemente absorbida por el aumento de la energía de gas de generado. Bueno, después veremos que las estrellas pasan por esta fase de instabilidad y de consecuencia, dependiendo si van a, van a, van a, van a relir, la sepeide d'os, o, nel caso, se son, eh, la intermedia, que pasa al menos la misma parte, son aquellas que son el sepeide, que son, la intermedia, es decir, en el mundo de los cinco masacolarios. Ah! ¿Qué quiere decir sobre la nebulosa planetaria? La carácterística de la nebulosa planetaria es una composición que depende exactamente de la última reacción, que estamos pasando durante el tema al curso, de consecuencia, el requisito de todo lo que es determinado por la reacción del ciclo Cn, la relación paralela al ciclo Cn, como hemos visto en la producción de sodio, de aluminio, magnesio e oxígeno, principalmente lo que tenemos es de consecuencia que la abundancia del nitrógeno sube, como también lo del sodio y de aluminio. En vez, generalmente tenemos una disminución del oxígeno, esto porque el ciclo Cn consuma la reacción donde está el oxígeno es bastante más rápido, de consecuencia se elimina, favoreciendo el nitrógeno. Y de hecho, en estrellas que fueron contaminadas, se encuentran por lo menos en la teoría que más tiene peso, aunque hay dudas ahora, se encuentra una anticorrelación entre el sodio y el oxígeno. El sodio que es producido en un ciclo con el nero y el oxígeno que está dentro del Cn. Otro que baja es el magnesio, que es directamente conectado con el aluminio, porque es un ciclo aluminio-magnésio, de consecuencia, el aluminio a la reacción más lenta, de consecuencia, el magnesio presente se destruye para producir el aluminio. La blanca, como hemos visto, principalmente encontramos más estrellas de la blanca del punto 6, en el aluminio más difuso, que realmente son cámaras de oxígeno, mientras para aquellas de origen de masa más chica son más 0.3. Aunque hay un punto, obviamente, porque técnicamente las estrellas tan chicas han evolucionado. Y los cúmulos generalmente más viejos, que tienen 2 millones de años, tienen el turnoff estrella de punto 6. Entonces, aún estrellas que logran hacer al límite de poder hacer nana blanca de carbono y oxígeno. La producción de la presencia que se puede lograr detectar aún ahora de lana blanca de helio, son debidas más a, lo veremos un poco más después, todo lo que es la evolución del sistema binario, donde una compañera sottrae materia a la otra, de consecuencia la estrella perde más masa más velozamente, y de consecuencia se encuentra a quedar más chica. Así se logra tener una evolución bastante más rápida de una estrella, dando un resto de algo de manera rápida y un núcleo que le va a hacer producirse mucho más tiempo. Ok. Quello que vamos ahora a ver es la evolución del sistema binario. Quiere decir una masa, una masa solar mayor de 8 o 10, masa solar, 8 o 10. Las telas masivas son bastante, no tan sencillas como evolución, porque en cambio es todo opuesto al extremo. Son estrellas bastante, al extremo, fácilmente en este caso la beta, que es la presión del gas, que es la presión total, es bastante menor de 1, quiere decir que la presión del gas y la presión de la radiación comienzan a ser importantes en las estrellas. La luminosidad es siempre cerca del límite de la Eddington y, digamos, son unos montos a un punto de vista. Este es un ejemplo de la característica, estrellas B. Las estrellas B son más masivas, la B comprende también parte de algunas, la B0, de la estrella intermedia en realidad, digamos la mayor parte de la estrella, me parece que B2, B3, comienza la estrella masiva, son estrellas extremamente con características fuertes, vale, la masa. El 8 o 10 para arriba, hasta los límites, una temperatura de 15.000 grados, 50.000 grados, un rayo de 13 a 15 veces el rayo solar, no muchísimo, como se nota, no es que hay una grande, ahora la radio aumenta mucho, y de hecho se hace un cálculo, siendo que 10 veces el rayo, la orden magnitud del rayo, quiere decir que el volumen crece de 3 órdenes de magnitud, mientras la masa es solo 2 órdenes. De consecuencia, si el Sol tenía una densidad media de 1, una estrella masiva tiene una densidad media de 0.1, es mucho menos densa al final de lo que sería el Sol. Es un tiempo de vida bastante corto, mas más que todo, lo que es interesante es la producción de energía, B0, que es la base, no es una estrella masiva, tiene una producción de energía de 5 a 10 a 51 Erg, que es la energía que el Sol produciría en 40 años, el vento que empuja a una fuerte, como decía, la falta de Edison es muy alta, de consecuencia la radiación logra tener una buena presión sobre el gas, y de consecuencia logra tener un vento bastante fuerte, aunque de alta velocidad, un 2, 3 mil kilómetros por segundo, la Tierra tiene un diámetro de 12, quiere decir que el vento de una estrella o una estrella B necesita 4 segundos para pasar a la Tierra, y la energía que va a inyectar en 10 a 51 Erg, que inyectamos en este poco tiempo, y inyectamos en esta parte de la energía. Pero más que todo, data esta energía, que se considera la lista del gas a su alrededor, un fotón ioniza un átomo, y en el cálculo se puede ver que la estrella de Stromgren, dentro la cual se uniza completamente el gas, son de dos parsecs, la estrella más cerca y un parsecs. Quiere decir que si Alpha Centauri fuera una estrella OV, no estaremos en un gas completamente ionizado. Prácticamente no debería estar y resistir vida en la Tierra, porque la atmósfera de la Tierra sería ionizada. porque la capacidad de emisión en la Tierra sería suficiente para ionizar todo el gas que hay hasta dos parsecs, y si no estamos menos en dos parsecs. La característica de la evolución de la Estrella Massiva es... se mueve bastante horizontalmente, el mercado de China tiene esta evolución casi que va aún en el azul, tenemos un tema de Dr.K, metemos a 25, un poco más humana como la evolución, a una evolución que es prácticamente la evolución constante y a veces sin mucho lupo. Más baja a veces tiene algunos lupos, más masiva, fácilmente, que el externo, desde el punto de vista, la parte interna evoluciona tan rápidamente que el externo simplemente se pone... pasa de una nana azul, entre comillas, porque la estrella y la sequencia principal son las nanas, rápidamente se vuelve, digamos, una gigante amarilla, después una hipergigante roja, donde exploda como supernova. Hay el... ¿Por qué hay esta parte que regresa? ¿Cuál es la característica? El... Ah, bien, sí. Un punto, recordaste, como se dices, la sfera de Stromgren es aquello a la orden de los pases, quiere decir que hay una estrella massiva y alrededor es aquello que se llama una región ACE II. La estrella massiva, fácilmente, se logra... se no se ven direttamente, se logra detectarán a gran distancia, la formación de una región ACE II, que es una región... una región II, donde el hidrógeno está completamente ionizado. De consecuencia, la... hay una región donde hay fuerte línea de admisión de la línea de Leinmann, de Ballmer, etc. donde el hidrógeno está completamente ionizado. Y, por lo tanto, es la parte que... tal vez el hidrógeno, porque es totalmente mantenido bien ionizado. La región ACE II se entiende bastante más allá, porque la región ACE II es donde el gas... hay mucho gas ionizado, y, por lo tanto, está posiblemente parcialmente ionizado. No es totalmente ionizado. O sea, que el gas, para emitir, necesita ser neutro. Después de un gas... un simple protón no me emite líneas de emisión. Necesita un electrón alrededor que va a... de consecuencia necesita una zona... que... el... sea posible que haya... eh... el... el... el electrón puede recombinarse, y recaer al centro, y de consecuencia emitirle la línea. Y es la razón porque, aunque sea el radio de Leinmann en dos partes, generalmente... una... un... la región ACE II tiene que ser mucho más grande que... en 30 partes. el... el... una estrella massiva influye pesantemente al alrededor de una buena distancia. De consecuenza una característica e... Apenas se encenderá una estrella masiva, que dura poco tiempo, fácilmente emite tanta energía que libera completamente, saca todo el gas del soledor, o lo ioniza y de consecuencia bloquea también la formación del otro, porque las estrellas que están alrededor y su gas viene muy fuertemente calentado, alejado fácilmente, y no pueden, entonces la única cosa que hacen es terminar de colapsar con el gas que habían obtenido hasta el momento. No logran acumular mucho más, también porque si recuerdan la masa de jeans, la ley para el colapso, depende también de la temperatura, si el gas se calienta, es más difícil que vaya a colapsar. De contra, una estrella masiva, principalmente digamos una masa mayor de 30 masas solares, la presión de radiación y también todo el efecto de la instabilidad interna, porque fácilmente hay destrucción de pareja en el invultorio y varios otros procesos, hay unidades muy fuertes y fácilmente las estrellas tan masivas simplemente pierden la parte externa, el invultorio es yietado y reduciéndose fácilmente a una estrella de masa bastante más chica, al alrededor de una decina, de unos 10 masas solares. En el punto de vista, digamos, hay una distinción hasta más o menos más tarde de 20, 30, depende un poco de los modelos, como se dice, de quién, depende de quién se pregunta, de a quién se pregunta. Y en la estrella mucho más masiva, fácilmente después, en la evolución, cuando comienzan a más a expandir su invultorio externo, y de consecuencia la opacidad de ser mucho más fuerte, y llegar a superar el satélite, pierden el estado externo, y de consecuencia la evolución se queda con una estrella de masa más chica. El efecto es bastante grande. Una especie que puede ser una Wolf Rye, por ejemplo, es Takarine, que dependiendo de quién se pregunta la masa, digamos, la masa inicial era alrededor de un centenar, 100, 120, a veces algunos suponen que 150 masas solares al comienzo, y ha eyetado una cantidad de entre 20, 40, 50 masas solares. Estos lobos, a su alrededor, acá, que tienen forma de Plessigra, de Powerglass, porque en realidad no son, no es una estrella, es un fenómeno binario, y de consecuencia la órbita, la compañera a plasmar de esta manera la forma. En estos lobos hay unos 40 masas solares de material. Más material, más o menos, de lo que hay dentro de la medicina, de parte alrededor del Sol. De hecho, al comienzo se pensaba que la estrella había simplemente explotado, pues ellos piensan que no había sobrevivido, y aunque con bastante material. Si quedan, ya, aun con casi un 90 masas solares al centro. Y es como una situación, que es un luminoso blu variable, es una variable luminosa azul. Aquí hay el volfrayé. El volfrayé pierde, como si dice, un montón de masa. De consecuencia, el volfrayé pierde y se queda bastante desplomado. Aquí se puede ver que hay una abundancia de más o menos de 40 masas solares después de haber pasado el volfrayé. Como decía, parte con 40 masas solares. En el tiempo, pierde rápidamente. 36, 32, 24, 24, 24, 20, 16, 12. Pierde rápidamente mucho. Esto en 5 millones de años. Entonces, millones de años pasa de 40 a una decena. Bien. Y más que todo, lo que se nota es que, siendo que el invultorio era la parte de la estrella con la composición inicial. De consecuencia, cuando, donde estaba el requisito de hidrógeno, la parte interna es la reacción nuclear. Perdiendo el invultorio llega a un cierto punto hasta, digamos, que pierde 15 masas solares, un terzo. Aún cambia nada. Después llega a donde está la scelta de hidrógeno. La estrella es una estrella evolucionada, en realidad. Es una secuencia principal. Entonces, uno decía, una estrella que evoluciona a superlizantes rojas. Y, de consecuencia, quiere decir que ha formado un corte de hidrógeno y va contraéndose para... Si se para quemar el hidrógeno, en realidad no. Es simplemente que el helio es inerte, no produce. De consecuencia, pierde parte de la posibilidad de sostener el peso y se contrae. La contracción va adelante hasta que no se encende la nueva reza nucleare, que inyecta una nueva energía y permite al sistema desarre un equilibrio. Si forma la scelta de hidrógeno afuera y cuando la perda de masa llega hasta la scelta de hidrógeno, lo que tengo a este punto es que la cantidad de hidrógeno me baja drasticamente porque estoy mirando materiales que está consumiendo el hidrógeno. La parte de arriba posiblemente se trata de convectiva. De consecuencia, remescola internamente y, de hecho, como pueden ver, se ve en un periodo donde el aumento del hidrógeno se baja en el hidrógeno, la baja del hidrógeno. Y, en algunos casos, cuando la perda de masa es tan fuerte que llega directamente a ver la scelta de helio, tengo una situación de tener una fuerte presencia de carbonio o de oxígeno. De consecuencia, la Wolfrayer tiene varios nombres dependiendo exactamente de lo que veo. Este es uno de Carbon Rich en la Wolfrayer C, o el Carbon. El Carbon Rich en la Wolfrayer tiene un poco la evolución, la masa inicial, que no es un objeto tan fácil, porque evoluciona bastante rápido. No es un punto de vista humano, pero siento que la formación de una nueva estrella se demora bastante. Esto, en el mismo tiempo que se forman estrellas, estas estrellas evolucionan y desaparecen de consecuencia. Esto no es fácil y hay una baja cantidad. Porque, como... Andaba en lo que se había mencionado, la función de masa inicial es una ley de potencia negativa, que quiere decir que en alta masa hay poca, hay mucha más de baja masa, de consecuencia hay pocas estrellas que funcionan rápidamente. Y, fácilmente, la verdad es que limpian su alrededor de gas, aunque lo empujan su alrededor, y, de consecuencia, facilmente están también bien descubridos, mientras la nube es molecolar inicial, que es bastante grande. Obviamente, sí, evolucionan a un super gigante, pero perdiendo la parte esterna, el incultorio, me quedando en el suelo con la parte cerca de la scella, veo una zona mucho más cálida, y se forman dentro de nuestros fabricantes azules, que, digamos, no están tan lejos de donde estaba prima, pero, digamos, siendo que son especies evolucionan, no están esperando si hablan justo porque es gigante. Cuando están en seguimiento a principales son en armas a suelo. y, por ahí está. Ok. La, eh, de hecho, ¿dónde estaba? Sí, quería aprovechar también para recordar algunas cosas. Las estrellas en secuencias principales son las enanas. Pues cuando evolucionan hacia allí hay las sub-gigantes, que es la clasificación luminosa quinta para la mensiquen, enanas. La sub-gigante es la cuarta. La gigante roja, que es generalmente la luzonata, que es la chica, intermedia, son la clase tercera, y después tenemos la bright giant, que es la gigante brillante, y la supergigante, que es la clase uno, y arriba ahí la hiperquigante, que es un cuadro extremadamente luminoso, que es la clase tercera. Esto pienso que han hecho una oculta bastante rica en las últimas decenas de años. Las sub-darts son particulares, que son generalmente siempre, la secuencia principal, a baja metalicidad, muy vieja, y de consecuencia ponen acá abajo. Están solo acá, porque obviamente siendo piecas, todas las estrellas más masivas y evolucionarias. De consecuencia ahora vemos una estrella muy poco más metálica, tenemos solo las estrellas en masa más baja. Y acá abajo tenemos la white art, y después la brown, en la café, que son la... en la cola del... no es exactamente estrella. No. 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 siempre más masiva, a 20 y arriba, la convección interna es extremadamente extensa. De consecuencia, generalmente cuando se agota el núcleo, las lanzas nucleares, se agota una buena parte. Vamos a ver acá, a 20 masas solares, vamos a tener más o menos el 50%, y acá vamos al núcleo de la masa, a 1.6 y a 40 masas solares, ya tenemos más que el 60%. De consecuencia, su evolución es la razón por que la evolución es bastante rápida. En el momento en el que sale la sequencia principal, consumiendo buena parte de su, consumiendo el hidrofino en una extensa zona, de consecuencia se forma rápidamente un núcleo de helio puro helio que no logra sostener y de consecuencia la contracción es extremadamente rápida, tan rápida que... la contracción comienza, no llega tampoco a ser el núcleo de helio que ya encende la... la... la quema de helio, la quema de helio bastante cerca del... la posición del mensículo. Y si se pone en el núcleo de helio, también da un regreso hacia el núcleo de helio. Y tampoco dice que logra a volverse una gigante roca, pero se queda por lo menos bastante tiempo, la evolución estando como una super gigante absoluta. La... 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 la Como hemos visto tiene una enorme proporción de energía y la velocidad misma de las estrellas masivas son estremamente elevadas y el sol está más o menos acá, las estrellas están a casi una decena, no se da 4, pero la velocidad llega a ser un milión de veces respecto al sol, aquí habrá una � Saudita visual que la velocidad velocidad y un milión de 25, de consecuencia ha necesidad de producir, libera mucha luminosidad, mucha energía y necesita también producirla para mantenerla. De consecuencia la temperatura del centro es bastante elevada y esto comporta varias situaciones porque la temperatura del centro es bastante alta, generalmente si hay una alta energía la temperatura interna es alrededor de los 30 millones de dólares de K. Cosa me comporta? Teniendo temperatura muy elevada los botones son muy elevados, de consecuencia la densidad no es tan alta, pero logramos tener fuerte producción de botones, que es neutrino por los botones o los botones producen parejas de electrones y positrones que cuando se aniquilan producen parejas de neutrinos, de un neutrino y no de neutrinos. De consecuencia hay la formación de neutrino extremadamente elevada. Quiere decir que además de una fuerte luminosidad tiene también una fuerte pérdida de energía por neutrino. No solo en el centro porque a este punto logra a combustir neutrino también a veces en el invultorio. La enorme cantidad de energía que pasa y la posibilidad de ver botones altamente energético ya no es tan alta. Estos dos comportan que de consecuencia la la producción de energía nuclear tiene que ser extremadamente fuerte porque la estrella pierde propiamente energía, sea por radiación que por neutrino y para quedar sin pie, todas las regiones trabajan en velocidades extremadamente elevadas. De hecho, en pocos millones de años nuestra masiva consume todo el hidrógeno y evoluciona rápidamente en todas las demás situaciones. de manera bastante rápida, pasa de uno al otro. Además, el curto de energía nuclear y el hidrógeno 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 y el hidrógeno. suavemente el hidrógeno de la cantidad de hidrógeno y el hidrógeno y el hidrógeno en más consolidado es una totalidad de Univegaya que está siendo un hidrógeno y el hidrógeno y el hidrógeno y el hidrógeno viene uno al hidrógeno y el hidrógeno en menos uh 2 milímetros. . DA Y U DÍCIÓN EM Missaizar Dicamos, la luminosidad nuclear es más o menos la masa involucrada, multiplicada, curso A. Dicamos, la luminosidad es una cantidad de energía, una potencia, una cantidad de energía per mitad de tiempo. Esto es una energía por masa, más o menos, tendríamos a multiplicar la masa, la masa, si simplifica, me queda una cantidad de energía, me queda un tiempo, Tau es el tiempo que pasa la estrella a producirlo. Visto que la luminosidad nuclear es más o menos la externa, es bastante mayor porque pierde energía. El resultado es que la masa, digamos, involucrada, por ejemplo, en el núcleo, es casi siempre la misma, no hay un gran cambio. Pero podemos ver que si esto disminuye, esto debe crecer, quiere decir que el tiempo de vida para cada externa nuclear se debe de disminuir. De conseguenza, la estrella se transforma en una especie de cebolla, donde cada estrado es una shell que está firmando, la shell del carbonio, la shell del hidrófino. Y con siempre bastante poco tiempo, la quema del carbonio, la quema del carbonio, que es la siguiente, que lleva a una fin declarada de la estrella. ¿Qué pasa con el de 100 años? Como puede comprender, el proceso es extremadamente rápido. De hecho, hay esta composición, en la parte más interna de 8 bases solares y de 25 bases solares, como compuesto, tenemos el núcleo transformado, el silicio transformado en hierro, tenemos afuera la parte de la scella que está quemando el silicio, el sulfate, el ultravalio, que hay varias producciones, tenemos la parte de hidrófeno, la scella de hidrófeno está quemando, como siendo el helio, el helio que se está formando en carbonio, más también de oxígeno y neón, después el carbonio que se ha consumido, en parte se ha consumido el oxígeno, más después también para producir magnesio, por ejemplo, o neón, depende, porque el carbonio tiene varias reacciones, y en realidad la reacción que va dentro de magnesio es un poco menos probable. Una de las más probables es que, por ejemplo, produce neón, liberando un alfa, que después estará reutilizado para otras reacciones, acá ha enseñado, por ejemplo, la scella de helio, de carbonio, de neón, oxígeno, de silicio, y así de lado. Lo que obtengo, de consecuencia, al final, es un núcleo de helio, de más o menos 1.5 masas solares, con arriba, con una serie de certificaciones, de composiciones, con variaciones varias. Aquí entra, por ejemplo, la página, o esto es similmente en 25 con la composición antes de la última fase. Lo que pasa, a este punto tenemos un núcleo de helio, inerte, como siempre trata de contraerse, contraéndose, que lo que pasa es que calienta, pero estamos ya hablando sobre los 3.5 mil millones de grados, mil millones de kilómetros, sobre todos los giga kilómetros. De consecuencia, la energía es extremamente fuerte, aunque logra fusionar hierro, esto absorbe energía, de consecuencia no es una situación que permite de sostener el núcleo. En realidad, rápidamente llega a contraerse a esa densidad que la energía de Fermín, del gas de Fermín, va a superar la energía térmica, recuerdo que debe ser bastante arriba. La práctica es que no es más intensa, es que no es más eficaz, de씨 autónomo que desarrolla la necesidad de pyramора Argentina y esa básica. La térmica, el comportamiento es similar a un decedio exponencial, es un tipo más saludable, tiene que ser uno de los órdenes de la magnitud más grande. Es decir, cuando se suba la temperatura, se suba bastante, debe llegar a la temperatura de la térmica. Entonces, lo que tengo es, tengo la ringa de cebolla con un cor de hierro, la situación en gas al interior decenera, de consecuencia tengo el electrón en decenera, esto cosa comporta? Que el radio va como la masa va a menos un terzo, y la densidad, de consecuencia, va como la masa al cuadrado. La contracción en este caso no tiene una manera para tanto pararse, porque el peso es muy fuerte, lo contrae, cualquier proceso, generalmente la única cosa que hace es producir un neutrino, aumenta la densidad, de consecuencia la energía es absorbida también tras la degeneración, porque los electrones aumentan su energía y al menos tener que descargar. Fácilmente la temperatura es elevada a estos términos energéticos que rompen los átomos a través de energía, de consecuencia el núcleo aumentan su energía a disposición, y lo que llega es que la energía de térmica llega a tanta temperatura, que se pone fácilmente un gas degenerado del latipista. De consecuencia a este punto la relación no es más de este tipo, es simplemente que para... el político mantiene el radio se desconecta de la masa, quiere decir que para estar en equilibrio es necesario tener una cierta masa. Si antes la reacción era porque se contraria más y la presión crece muy fuertemente, de consecuencia re empuja fuera y se lo repone en equilibrio, y mantiene el gas degenerado con una cierta situación. Si llega a ser gas degenerado, lo que pasa es que, si es menor de una cierta masa, el gas logra tener la energía suficiente para tener el peso. Cuando supera la masa, el gas no logra más estar en equilibrio, de consecuencia cuando se rompe el equilibrio continúa en la situación, de consecuencia, por ejemplo, siendo que estaba colapsando, estaba contraéndose, continúa contraerse. Además, como la presión no degenerativa es como Rho a la 5 tercios, en el otro caso va Rho a la 4 tercios, que quiere decir que de crecer bastante, hay una cierta de crecer, porque esto sería un punto 7, que es un punto 3, hay un punto 4 en menos, de consecuencia, de crecer bastante más lentamente y le causa una cierta dificultad a aumentar la presión debido al colapso. Pues ya hay la fotodeterminación de integración, de consecuencia, roba un buen 100MV por cada átomo de hierro absorbido, esto subiendo a los 3.5GK. Al aumento de la densidad de la temperatura, lo que tengo es la desinterpreación con elio, y en práctica, rápidamente, lo que era un core de hidrógeno en el gas ideal, pasa a diventarse un core degenerado y rápidamente un core de particulares más lentamente, protones y eléctrones. porque la fuerte energía presente antes desintegra el hierro y el silicio o el flora y partícula alfa, más adelante también la partícula alfa y los núcleos medios son desintegrados en protones y neutrones, más o menos, en realidad, como estábamos diciendo, tenemos un gas degenerado de electrones. De consecuencia, en realidad, el neutrón no puede más caer, en vez puedo tener lo opuesto, porque la densidad es muy fuerte, estamos llegando a densidades de 10 a la 10, 10 a la 2 Kg por centímetro cúbico, de consecuencia, es muy fácil que un protón se reaccione con un eléctrón y me dé un neutrón más. Barione, barione, leptón, me siento un leptón, un neutrón eléctrón. Y que es el decremento beta inverso. ¿Qué pasa? Acá hay una situación bastante particular. De un punto de vista, se puede considerar cómo están ustedes, que hay una enorme, los electrones disponibles están en una enorme tira, que es la energía que tiene. Un protón va a fusionar un eléctrón, lo sacan, lo pasan, y, de consecuencia, acá hay toda la renormalización, se redistribuye energía y ocupan rápidamente la energía del eléctrón ocupado. El protón más el eléctrón forma el neutrón más el neutrino, que pierde energía y que se escapa. Y el neutrón, después de un mil segundo, tendría a decaer de nuevo un protón y un electrón más un autineutrón. Pequeño problema, que para hacerlo tiene que devolver el electrón. Pero la única manera, que tiene una enorme pila de objetos, se tratan de ponerlo, es muy difícil, más la pila es alta. No puede reentrar con la energía anterior, porque la única manera es ponerlo acá arriba, es necesario de mucha energía. De consecuencia, esta manera un poco, digamos, puede no gustar mucho los físicos nucleares, no se aceptan devoluciones. Quiere decir que no es más posible devolver el eléctrón y retener un protón en el eléctrón, pero el neutrón tiene que quedarse. De consecuencia, este detenimiento no es más posible y tenemos neutrones que no decaen y sobreviven por mucho tiempo. Ahora, tenemos un montón de protones con neutrones que rápidamente se fusionan produciendo neutrones, y esto es lo que se llama la neutronización del núcleo de una estrella. De consecuencia, lo que obtengo es que rápidamente el núcleo se transforma de un núcleo de gas de protones de neutrones en un núcleo de neutrones, con una fuerte pérdida de energía, porque, digamos, el leño cuando se destruye produciría dos protones más dos neutrones, y se queda así porque los neutrones simplemente estamos en un gas degenerado y esto se queda. Esto, con dos electrones, le producen otros neutrones. Y hacia adelante produce todos. Y lo que yo tengo es que hay una fuerte pérdida de energía. Más es rápida la producción, más es la estrella condensa, se contrae un más y crece la densidad, va... es aún más fácil el beta inverso y hay una corta producción. A este punto, lo que yo tengo es el... una situación donde hay una fuerte producción. Tenemos, digamos, una producción de neutrones que es del orden de 10 al 57. Con una energía producida de 10 al 53 Hz en poco tiempo. Una densidad de 10 a la 15 g por centímetro cúbico. Que, digamos, la densidad de un núcleo, en práctica. Porque tenemos un... El único caso donde logramos tener un gas degenerado de bariones, que son bien pesados. Como hemos visto, depende de la energía de Fermi y va inversamente con la energía del... con la masa del objeto. Un electrón en lo que tiene una energía de Fermi bastante más fácil de obtener, a la misma condición de densidad, porque es medio... un megalétron volt, un neutrón y un electrón son... un minuto... un gigaletron volt. Un gigaletron volt. Y en este caso hay... se produce COC... y una fuerte emisión. ¿Qué pasa? Habíamos visto anteriormente que cada segundo por su pulgar pasan a cada una de la tierra un 10 a la 10 neutrinos que no les pasa nada, porque tiene una sesión de hurto extremadamente baja. Si, la sesión de hurto es baja, se calculamos esto que es la sesión de hurto, 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 la cross-section es muy baja dependiendo de pocas interacciones, pero si no íbamos a ver la R, va como la densidad de la partícula y la cross-section, la sesión de hurto, la sesión de hurto. ¿Qué pasa? Que la sesión eficaz es muy chica, pero en este caso, el número de partículas está muy elevado. A esta densidad, los neutrinos logran trabajar con la materia y causar una presión de neutrinos sobre la materia. Quello que obtengo es que las estrellas se contraen cuando llega el hierro, se para la sesión nuclear interno y de consecuencia tenemos todo el proceso que causa un colapso interno del núcleo. El núcleo colapsa rápidamente, trafomándose un núcleo de hierro o un núcleo de neutrones. Ella casi comprende que todo el hierro que me ha producido la estrella hasta en este momento está perdido porque no existe más, esta transformación de neutrones. Esto causa una caída arriba con un fuerte aumento de densidades superiores. Pues lo que obtengo es que tengo una fuerte emisión de neutrinos que esta vez no es más que su libre camino medio al inferior al rayo de la estrella, de consecuencia no veían la parte externa. Ahora el otro camino medio es más inferior al rayo de la estrella, de consecuencia interactúan con la parte externa de las estrellas inyectando energía y de eso, inyectando todo para poder. Si vamos a ver la energía potencial necesaria para eliminar la estrella, esto va, quiere decir, tomar la estrella así como es y llevarla al infinito. De consecuencia podemos ver que la energía, que potenzialmente le mancava la energía necesaria y que M al cuadro sobre R, también porque el núcleo es uno y al hidro de masa solar, no cambia el núcleo. El núcleo se contrae e, digamos, en este caso libera, no, no era una Q, pero era una omega, en su potencia Q, la energía liberada del core que se contrae es más o menos 3 por 10 a la 53 Hz, porque, digamos, pasa de lo que sería una masa de gas degenerado de electrones, que, digamos, un tamaño tipo nana blanca, le consecuencia un tamaño tipo terrestre, a los miles de kilómetros, una un core de neutrones tiene un rayo alrededor de los kilómetros, tiene una contracción bastante fuerte con la energía. Se va a mover la energía para expulsar todo, la energía para desintegrar el diero, me toma menos 2 por 10 a la 52 Hz, absorbe, al final, casi un décimo de energía producida por la tentación, no es exactamente poco, e la energía gravitazionale binding, quellamente si amante, para destruir e liberar la estrella, es que para la masa del núcleo, la masa menos la masa del núcleo, la radio del núcleo, porque, digamos, está, que lo que tenemos es un núcleo, ahora, de neutrones, con, arriba el material, y lo queremos ver cuando es necesario para tirarlo afuera, esto es simplemente 51 Hz. con la energía cinética necesaria para ejecutar los layers va más o menos medio la masa por la velocidad de expansión y esto sería el 10 al 52 Hz referido a cosa? Quello que pasa es que la energía de los neutrinos, como se decía, es un 10 al 53 Hz aunque solo un 10% de una cierta parte de la energía es pasada a los estratos superiores, lo que obtengo es que el núcleo se contrae, colapsa, arriba, los estratos superiores colapsan igualmente y tengo dos fenómenos. Uno, cuando se forma el comprimento neutralizado, el sistema ha una cierta... que rallenta, se contrae con menos, los estratos superiores colapsan arriba del núcleo, comprimendose y iniziamos rebotando. El caso de un experimento que se hace para ser demostrado, esto se toma una pelota tipo de basketball con una pelota de tenis, la se hace caer y se ve que con el redote la corriente de la pelota de tenis y se trata fortemente en alto. Si quieren, hay Physic Girl, que es uno de sus primeros videos en YouTube, ha hecho este experimento y se puede apreciar muy bien como lo que pasa. La estrella colapsa al centro, el estado externo colapsa en arriba del núcleo, se comprime, la fuerte... la densidad del estado externo crece, la parte interna produce una cantidad buena de neutrinos que se inyecta en el núcleo superiores, empujándolo. De consecuencia, lo que tengo es que el núcleo se contrae y los layers caen, se comprime, y son inyectados por la energía de los neutrinos, inyectados hacia afuera. De consecuencia, hay la parte más externa de los layers que está aún colapsando, y con la parte interna que está llegada afuera, los layers de consecuencia se comprime, su tuba de temperatura, con una formación, una secuencia de fusión nucleare muy fuerte, y sin embargo, la energía inyectada es tan fuerte que es completamente destruida, porque puede tener bastante, un 1% del núcleo que se cae para destruir el núcleo, para inyectar el estado externo. Quello que obtengo es que el... la... obtengo que lo que se llama la supernova, core collapse, ok? Revolveremo ai dos tipos de supernova, la core collapse e la termonuclea. En este caso, es una estrella que colapsa, el estado externo cae, se comprime arriba del núcleo, y por la... principalmente la energía inyectada de los neutrinos, hay energía producida internamente por el núcleo, y hay una especie de enorme explosión hacia afuera que destruye la parte extranjera dejando solo el núcleo. Quello que vamos a ver, para ver a qué interesa esto, es que vamos a ver la energía de radiación emitida por la supernova, el... que es, digamos, tipo la luminosidad de la supernova por el periodo de la supernova, que es un... que funcionan 10 a la 10 de la mitad solares por un año. Esto me da que la energía de la supernova luminosa, que nosotros más que puedo observamos, y 10 al 51 es... La energía cinética de la explosión es un orden magnífico mucho más grande. En realidad, la supernova, desde el punto de vista luminoso, es la mínima parte del proceso. Principalmente es la emisión de neutrinos, cosa que de hecho, fuera de físico, fuera muy interesante, como hubo la supernova de la nube de Magallanes, y fue detectado. De hecho, esto... Fuerte mayor aumento de... llegadas de neutrinos. Justo fue en... Ed es un poco bastante también porque hay un cierto atraso entre la emisión de neutrinos y la emisión de la supernova. Y esto permite también considerar cuál es la velocidad de la neutrinos. De hecho, cuando fue el caso famoso de la neutrinos superluminosos, era un error en el caso de los delays de los instrumentos. Desde el punto de vista astronómico, fue declarado que simplemente no era posible, porque si no fuera un superluminoso, había tenido una fuerte diferencia entre la llegada de la lucha contra los neutrinos. Visto que el Nube de Magallanes está a los 60 kilopartes, quiere decir un buen... casi 200.000 años en luz. 200.000 años en luz. De consecuencia, aunque con la diferencia de un millesimo de la velocidad entre los dos era suficiente para apreciar y ver los neutrinos llegar bastante antes de los fotones. Un poco cosa falta. Obviamente. Un poco cosa falta. 7A, que se llama, fueron detectados 25 neutrinos en 13 segundos respecto a 10 a la 13 por metro que se está alterando, detectando más o menos una hora antes de la supernova, eso porque la emisión del neutrinos, como se comprende, es exactamente parte del proceso que produce de la supernova, porque se inyecta en el estado esterno, inyecta la parte del neutrinos, y después hay el efecto de la supernova. En el estado esterno, acá es lo que es interesante, ante esta distribución, con bastante servicio al centro, se hay un núcleo de hierro, se neutralizan, y lo que tengo, de consecuencia, esto es antes de la supernova, y está el, justamente se está produciendo, lo que tengo es que tengo un núcleo de hierro, porque estos son neutrones, y el silicio, junto a la comprensión, hay, se ha producido todas las barreras nucleares rápidamente, y el gas, con la comprensión llega, porque hay la parte interna que ha empujado hacia afuera, la parte externa que está caendo, caendo, además hay liberación de energía, todas las contracciones que han pasado hasta ahora, a liberar la energía que ha en parte en parte en la parte de calentar el gas, especialmente, parte degenerada, parte absorbe, la parte no degenerada, fíbera, en buena cantidad, y en buena masa, llega, supera los giga kelvin, llega a más o menos 5 giga kelvin, si hay una fuerte producción de nucleares nucleares, siendo alta temperatura, van perfectamente en equilibrio. Esto quiere decir que, desde un punto de vista, los productos son perfectamente prevenidos. que lo que tengo es que, de consecuencia, hay, como hay que ver, una transformación del silicio del otro, rápidamente en nickel, 56, tenemos también elio, esto porque la energía, obviamente, pasa igualmente, y siendo que hay un equilibrio, el silicio, como hemos visto, la reacción no es que se funcione el silicio, se destruye el silicio, en particular alfa, y después esta, se fusiona dentro del silicio para producir alvar hasta el níquel. Y de, ya visto que faltan tres minutos, quiero concluir que esto del níquel es muy importante, porque, como decía, una supernova puede durar por un año. ¿Qué produce la energía de la supernova? La supernova tiene una... La durata de la supernova es muy larga, tiene, por ejemplo, la posición de un picco, estas son varias supernovas, son casi todas iguales, si fuese un picco, en 50 días, que dura, y después continúa. Toda esta energía de donde sale? No es térmica, no es tanto sinéficamente la temperatura, pero es un decaimiento radioactiva. Quello que yo obtengo es que, como se mostraba acá, lo estrado que son inyectado una enorme producción de nitro, de níquel 56. Níquel 56, que no es el níquel inestable. El níquel, el níquel es el níquel, el níquel, el níquel es el níquel 58, 59, no 56. En 100 días en 10, mans Es el ní del níquel 50 días, más o menos, en el recado de devenu cobalto 56, en 106 días, más o menos, de 1989 en el recado de cago de cobalto 56, más o menos, de menos, en 132 días, más o menos, de repente, oyendo esas horas, consisté con Tiempo de caimiento, en hierro 56, todo el proceso es bien. Y esto causa una liberación de energía más o menos de 3 por 10 a la 16 Erg por gramo, para el níquel. La energía del cobalto es de 6.4 por 10 a la 16 Erg por gramo. Toda esta energía liberada del crecimiento radioactivo se ha inyectado al interior del envelope que se está expandiendo y lo caliente mantiene la temperatura para la emisión negrosa. Es bastante parecido, aunque porque la Tierra es aún tan cálida. Es lo mismo, el crecimiento radioactivo viene al interior del envelope. Y, digamos, la supernova, la parte inicial es por la compresión de los gases que se calientan en el emite fortemente. Pero toda la parte de la caída siguiente es todo debido a, y mantenido por el crecimiento del níquel y cobalto y cobalto en hierro. Y es esto la fuente del diario que ahora tenemos. Principalmente una cierta parte, la mañana veremos que hay otro tipo de supernova que se conecta con la evolución del sistema binario. Y es el primero A, que produce una mayor cantidad, porque esto obviamente no produce solo el hierro, pero hay una cierta producción también de automático materiales, por ejemplo, el elemento alta, porque hay todo el elemento alto que se ha producido. De consecuencia carbonio, mielo, silicio, neum, oxígeno, calcio, hay todo el elemento más, todo lo que es debido a la fuerte producción de neutrones, que es la producción de neutrones y la reacción. De consecuencia tenemos todo el proceso R, el proceso de implementación rápida de los elementos. Además, veremos que con la pareja, que son dos pulsas, tenemos otra más solución. ¿Hay preguntas? ¿Tengo que preguntarlo? No partimos la parte. Ok. Nos vemos por internet de nuevo, apenas termina de elaborar el video, lo cargo en YouTube. Y nos vemos mañana. Y nos quedamos aún sin agua. Hasta luego.